El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No, ese era el tema Que llegaría un día En el que algo así volviese a importar Bueno ¿Qué dice aquí? A mí no me mires, yo solo lo he tallado Es un antiguo proverbio en tú Me lo enseñó mi madre Dice Los ríos no beben su propia agua Los árboles no comen su propia fruta Y las nubes no absorben su propia lluvia Lo que tienen los grandes es siempre en beneficio de los demás ¿Qué te parece? Bueno, viniendo de ti, creo que habría significado mucho para él Sí Sí, creo que sí Mike estuviese aquí Seguramente diría algo como Pero, ¿qué puñetas significa eso? Sí, no tienes razón Él diría ¿Qué puñetas significa eso? Seguido de ¿Qué puñetas hacéis ahí parados holgazaneando? El mundo no va a salvarse solo Venga, poneos a currar Llevas razón otra vez Venga, volvamos al trabajo ¿Te he contado alguna vez lo que pasó la primera vez Que Iron Mike nos vio a Adi y a mí en el alberque delante de la chimenea? Eso fue gracioso No, 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 no Estábamos dándolo todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Por primera vez Y sale Iron Mike No tienes que contármelo Puedes parar Tenía esa sonrisa Yo no estoy Vaya pervertido Dos días Dos días